Protocolo para el saludo. Comenzamos desde la posición de Nauke. A continuación, juntamos pies a la posición de Musubidachi. Posteriormente, bajamos a la posición de Seiza, comenzando colocando la rodilla izquierda. A continuación, la derecha, cruzamos pies por la parte posterior y nos sentamos con las manos sobre los muslos. En varones, la posición es con las rodillas separadas, más o menos dos puños de distancia. En mujeres, es a un puño de distancia. La vista es al frente, ojos relajados y el cuerpo recto. Cuando cerramos los ojos, es a la orden de Mokso. Para abrir los ojos, es a la orden de Mokso y Ame. Al hacer las reverencias, bajamos con mano izquierda, derecha, hacemos una inclinación al frente y al elevar, primero la derecha, después la izquierda. Para la elevación, es Kiritzu la orden y comenzamos con la pierna derecha. Y a continuación, retrocedemos medio paso hasta anotar nuevamente la posición de Musubidachi. Realiza una reverencia y terminamos con la posición de Nante.